Cuando tú te vayas Buscaré la forma de tener amigos viviendo en mi casa Cuando te hayas ido Fingiré ser dueño de mi voluntad y de darte olvido Bien acompañado Pasaré por sitios que juntos y alegres mil veces pasamos Pero luego a solas volveré a lo mío Cuando esté en mi cama Temblando de frío Te voy a extrañar Como extraña un ciego a su lazarillo Como extraña un perro a su fiel amigo Que muere de pena y de soledad Te voy a extrañar Porque fueron años de vivir unido Porque fueron cientos de momentos lindos Y porque el cariño nunca morirá Cuando tú te vayas Pediré a la vida que me dé valor para no llamarte Cuando te hayas ido Iré preparado por si alguna vez me cruzo contigo Bien acompañado Pasaré por sitios que juntos y alegres mil veces pasamos Pero luego a solas volveré a lo mío Cuando esté en mi cama Temblando de frío Te voy a extrañar Como extraña un ciego a su lazarillo Como extraña un perro a su fiel amigo Que muere de pena y de soledad Te voy a extrañar Porque fueron años de vivir unido Porque fueron cientos de momentos lindos Y porque el cariño nunca morirá Pero luego a soles pa' Gracias.